Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Empezamos hoy acá con el amigo Royal Cosa, gran crítico y programador, una semana dedicada, como la música lo indica, al espacio, la frontera final, al espacio, y bueno, sería, para los norteamericanos me parece que es el espacio, para los rusos es el cosmos, no es lo mismo, los cosmonautas y los astronautas, el cosmos 70 y el cine Broadway. Y es algo que va a estar acompañándonos ese vaivén, ¿no? Sí, vamos a tratar de ir de un lado al otro, primero vamos a empezar, los tres primeros días van a ser, van a pertenecer al terreno de lo neutral, otros países, el espacio según otros países. Y vamos a empezar en Alemania, con una película que es un clásico, yo creo que un poco inmerecidamente, es una película que hay que ver realmente porque es una pieza fundamental en el desarrollo de la ciencia ficción y aparte ha ingresado a la iconografía del siglo, ¿no? Todos hemos visto, de una forma u otra, imágenes inspiradas en esta película y en la forma de imaginar los viajes al espacio. Estoy hablando de La Mujer en la Luna, una película, la última película muda de Fritz Lang. Exactamente. Sí, la última película muda de Fritz Lang, la última película donde me parece que La Mujer de Fritz Lang tiene una importancia, digamos, como guionista y me parece que además es una de las películas que remite a ese genio iconográfico de la primera época de Fritz Lang, ¿no? Que uno inmediatamente siempre va hacia Metrópolis, pero que acá también, cuando uno ve un poco cómo se imagina un viaje a la Luna, inmediatamente uno se puede remitir, entender cómo esa iconografía fue inmediatamente copiada, apropiada por cineastas que vinieron prácticamente después. No solo cineastas, yo siempre me acuerdo de la serie Tintín, digamos, las historietas, los fanáticos de la historieta por supuesto la conocen, que tiene un episodio doble, dos libros, dedicados a la Luna, ¿no? Tintín en la Luna y no me acuerdo cuál es el otro. El cohete y todo el interior están muy, muy obviamente inspirados en esta película de Lang. Decía que realmente no es de lo mejor del cine de él, es una película que me parece innecesariamente larga. Él le trató, me parece, de insuflar un aire épico que no le termina de salir y es muy fría. Pero, claro, esta cosa visual es realmente muy potente. Lo bueno que hay que decir es que es larga y lo mejor está al final. Sí, o sea, que hay que esperar muchísimo para que venga lo bueno. No es que esté mala antes. Está bueno también. Pero digamos, ese momento donde la película realmente se eleva es cuando efectivamente se viaja. Ahí va. Si uno la compara con las grandes obras maestras que hizo Lang en el cine mudo, es cuando la película sufre. Comparada con muchas otras películas, sigue siendo una película, digamos, increíble. Pero este es el hombre que hizo Los Nibelungos, es el que hizo Metrópolis, es el que hizo el Doctor Mabuse. Entonces, al lado de eso, y bueno, esta película sufre un poco. Y tiene algo que es el principal defecto del cine de él cuando no le sale del todo bien, que es la frialdad. No hay una emoción puesta en los personajes realmente, sino en la peripecia. Y quizás acá hay algo también que es llamativo en función de ciertas preocupaciones más políticas, si se quiere, o civilizatorias, que de algún modo lo que lleva al viaje tiene que ver con la búsqueda de oro. Esto es curioso, como decisión de lo que, de algún modo, lleva a los personajes hacia el espacio. La motivación es rara. Creo que no se vuelve a raro. Siempre son científicos en busca del saber y del conocimiento, la paz universal. Acá van a buscar plata. Van guita, no guita. Se está acabando el petróleo, el oro y se va a ir. Lo que sí es interesante, que están estas películas del periodo, es que siempre hay algún tipo que tiene la hipótesis que sí es posible ir al espacio, y un grupo alrededor de ellos que son escépticos y que tienden a ridiculizar al soñador científico. Esto me parece que está presente. Sí, también es importante la invención de la cuenta regresiva, que aparentemente es mérito de este film. No sabemos efectivamente si esto es así o no, pero no existe película anterior que la contenga. Y bueno, y acá está en los intertítulos muy claramente desarrollado. Vamos a ver entonces La Mujer en la Luna, esta película imperfecta, pero desde luego, como todo, su obra interesante de Frislang, esta noche de Filmoteca, después de una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!